Ahí está para protagonizar con el golpe de cabeza a River vendiendo el error. Van a sacar a Quintana a ver si logró su fluctuar el ataque en Abuelo. Encara Busto, suelta para Ramírez, pasa libre Godoy. Encara el Leo, pasa el Leo, pasa el Leo, pasa Godoy. Corre para afuera, se cuelga la rafa de viento. Seguro, 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 seguro más. La pelota para Busto, se corre más. ¡Tegorazo! ¡Gol! 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 ¡Destadler! ¡Destadler! Mata, 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 matador Mata, mata, matador, un grito, matador Un abrazo, matador, Raúl Bustos, pero que no va a llegar Pero que no va a llegar el hijo del viento Godoy sacó el remate, llegó nomás Con la raza de aliada, llegó al fondo, sacó el remate Bustos Bustos, 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 por esa garza negra A vencer la resistencia del 4 de enero, Domínguez A los 11 minutos de este primer capítulo Locos sí, cuerdos no, locos sí, cuerdos no Viviendo a contramano de la normalidad A contramano de tragarse y morfarse, tragarse y morfarse Lo que el corazón quiere expresar Dejá que se te pudre de amor el alma Dejá de una vez que se te pudre de sueños esta perra vida Ves estos trampos como besaste aquel amor Aquel amor en aquellas primaveras calientes Calientes donde te brotaba el fuego de las venas Besa las láminas del gran Daniel Besa las láminas del Tigre Bravo Deja que Talleres te contamine la sangre Porque locos sí, cuernos jamás Locos sí, cuernos jamás Gana la T, gana Talleres Nahuel Bustos, el pibe Nahuel Es el culpable de semejante grito El gol tiene varias lecturas Llega en un momento donde Vélez Había arrancado mejor el partido Pero cuando el monito Vargas no lo siguió a Godoy Y cuando Cufre no lo pudo marcar Y cuando todos creían, menos Godoy Que la pelota se iba por la última línea El lateral llegó, metió el centro Nahuel Bustos anticipó a una defensa Que pensaba que la pelota estaba perdida Y sorprendió a un Domínguez que poco pudo hacer Sorprendió absolutamente a todos Talleres y la ventaja en un partido Que había comenzado complicado